Quiero leerle esta noticia porque dice que Rajoy y ocho expresidentes hispanoamericanos firman un manifiesto de apoyo a mi ley. Es la esperanza. El comunicado que ha compartido La Libertad Avanza ha sido firmado por los expresidentes Mauricio Macri de Argentina, Iván Duque y Andrés Pastrana de Colombia, Felipe Calderón y Vicente Foss de México, Mariano Rajoy de España, Jorge Quiroga de Bolivia, Sebastián Piñera de Chile, Luis Fortunio de Puerto Rico y el escriptor peruano y premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Pues, ¿cómo lo tienen que estar viendo los partidos liberales tradicionales? ¿Cómo lo tienen que estar viendo de difícil que estos señores hace un mes estaban en contra de mi ley? Pero claro, ¿es mi ley o el comunismo, amigos? ¿Es mi ley o el hambre? ¿Es mi ley o la miseria? ¿Es mi ley o el fin de Argentina? Y ustedes, amigos argentinos que nos están viendo el domingo, deciden.